En noviembre del año pasado, la Casa Blanca, que respaldada por 300 científicos, 13 agencias federales y la ley misma, presentaron un informe brutal sobre las implicaciones del cambio climático en el mundo. 1.660 páginas que, bajo el título de Evaluación Nacional sobre el Clima, conforman el estudio científico más completo que existe hasta la fecha. Detalla con precisión casi milimétrica los efectos del cambio climático en las infraestructuras, la economía, la salud y las costas de ese país, Estados Unidos. Y no es para menos, teniendo en cuenta que los daños producidos por el clima en ese país se acercan a los 400 millones de dólares desde 2015. Así que nuestro buen amigo Donald no tuvo más que aceptar lo inevitable y ante tanta evidencia científica hizo lo que cualquiera hubiese hecho. Bueno, lo que hubiese hecho cualquier terraplanista. Descartarla con un... no me la creo. A estas alturas, el cambio climático es un hecho indiscutible, pero existe tanto desconocimiento sobre el tema, exceso de conocimiento, inexactitud en las fuentes o desinformación interesada que la cosa se llenó de mitos. Porque lo pidieron tanto, porque después de tanto tiempo vamos a usar la palabra hecho como se debe y porque algún día ustedes también pueden ser presidentes de los Estados Unidos de América o de cualquier país. Lo que importa es no hacer quedar mal a la humanidad entera. Por eso, esto es 5 hechos, cambio climático. Como dije, el tema del cambio climático se llenó de mitos y parafraseando otra vez al pato, ¿qué onda con las olas de frío? ¿No era que había calentamiento global? Para empezar, cambio climático y calentamiento global son dos cosas diferentes. O no tanto. Al calentamiento global lo causa el cambio climático. Las emisiones de gases invernaderos como el CO2 causan cambios en el clima que no se producirían naturalmente. Por otro lado, la Tierra ya se calentó y enfrió varias veces y de forma natural, pero en ciclos más lentos y que claramente no se sincronizaban en aumentos desde la revolución industrial. Millones de años de evolución para perfeccionarnos en el arte de desarrollar herramientas y 200 años para condenarnos a nosotros mismos. Para empezar a enumerar causas, tenemos el efecto invernadero, que es un proceso natural que permite que la Tierra mantenga las condiciones necesarias para albergar vida. Para que se entienda mejor, hacemos un dibujito. Esta es la Tierra, esta es la atmósfera, que se parece al cielo, y este es el Sol con una carita sonriente. Esta atmósfera está compuesta por muchos gases que sin el efecto invernadero se irían lejos, lejos al espacio y la Tierra alcanzaría unos acogedores 18 grados bajo cero de temperatura en un día tranqui. Todo era paz y armonía hasta que la Legión Industrial atacó con sus fábricas y emisiones de humo y gases, como el dióxido de carbono, metano, halógenos que no voy a nombrar, ozono y óxido de nitrógeno, que por su reacción vendría a facilitar la combustión necesaria para aumentar la potencia de este motor de perdición, haciendo que la atmósfera termine reteniendo más calor del que necesita, y como todo lo que hace Dios, no es regulable, se enferma y se muere. Por otro lado tenemos la deforestación, que nos deja arbolitos que traden dióxido de carbono por oxígeno. Pero el drama también está en los océanos, que absorben el 50% del dióxido de carbono, pero tiene un límite. Si se alcanza, el océano se acidifica, entonces muere la flora y la fauna. Por último, y no menos importante, la sobrepoblación. Y esta sí que es una cuenta más fácil. Mientras más personas hay, más recursos se necesitan, entonces se acelera el aumento de emisiones. Pero la solución a este problema es muchísimo más simple de lo que te podés imaginar. Dejemos de hacerle lobby a los vengadores, y que Thanos haga lo que tenía planeado. Si bien la solución final de Thanos no es posible, primero porque desconocemos la existencia de las gemas del infinito, y segundo porque si seguimos sin legalizar el aborto, en unos años estamos igual de nuevo. Podemos coincidir en que la culpa es enteramente nueva. Como ya aclaramos antes, sí, la tierra se calienta y enfría naturalmente. Entre las cosas que sí podemos chequear son los análisis de los expertos sobre cuándo comenzó la vorágine. Y todos coinciden que este apocalipsis arrancó con la revolución industrial, de la cual, por cierto, ya hice un video, te lo estoy dejando por acá y también en la descripción. La cuestión es que del 1750 al día de hoy, pasamos de unos 800 millones de habitantes a unos 7500 millones. Más población es igual a más consumo, más consumo es más producción, más producción y entramos en el antropoceno. La nueva edad geológica motivada por nuestro tan caritativo impacto en la sociedad. Al día de hoy no nos hacemos a la idea de lo que esto implica, y es que las políticas ambientales fueron tantas y tan insistentes que año por medio por ahí somos un poco más conscientes. Pero si vamos a Londres de 1952, principalmente entre el 5 y 9 de diciembre, nos íbamos a encontrar con una niebla negra que mató a 12.000 londinenses, enfermó a otros 100.000 y probablemente caigas vos en esa volteada. Un poquito de niebla natural mezclada con toneladas y toneladas de humo negro de carbón de mala calidad. La cosa fue tan grave que las fábricas dejaron de usar carbón, pero los muertos siguen muertos y andás a ver de cuántos más no hay registros. Pero el ser humano solo aprende de las tragedias y eso debería quedarnos claro. Hablando del temita de las tragedias, hay muchas predicciones o consecuencias sobre el impacto del cambio climático. Para conectar un poco con la anécdota, debido al aumento del nivel del mar, las áreas costeras de Estados Unidos fueron vulneradas. En primer lugar por las tormentas, pero también en la devaluación de propiedades. Lugares como Alaska o Luisiana tuvieron que trasladar a su población tierra adentro por el riesgo de inundaciones. Esto sucede a causa de que el calor hace que el volumen del agua aumente al calentarse. Y en segundo lugar, los deshielos, cuando los casquetes polares se derriten. Por otro lado, tenemos las consecuencias meteorológicas. Lluvias más fuertes, huracanes y fenómenos cada vez más frecuentes que pueden provocar inundaciones y hasta un deterioro en la calidad de agua. Incluso muchas zonas sufren de una progresiva disminución de sus recursos hídricos. Olas de calor, incendios forestales y sequías fueron noticia el último año en Estados Unidos. En Europa están siendo cada vez más frecuentes. El Mediterráneo es más seco. El norte de Europa, más húmedo. Por lo que las crecidas en invierno podrían ser peores. Las ciudades son cada vez más inhabitables por el calor y no hay aire acondicionado que aguante. Y esto empeora cada vez más en los países en desarrollo que no cuentan con los medios para combatirlo. Entre 1980 y 2011, en Europa, las inundaciones causaron daños por 90.000 millones de euros y afectaron a más de 5,5 millones de personas. Solo pongan eso en perspectiva. La completa locura. Este punto puede ser un punto polémico para algunos. Quizás por prejuicio, quizás porque los gustos son gustos, o quizá como en mi país Argentina, que la cosa es vital para la economía. Pero vale la pena tocar el tema. Y si nos hacemos todos veganos y salvamos el planeta, esto me llamó particularmente la atención cuando leí en El País sobre un tal profesor Frank Mithlonger que decía que todo este temita era un discurso hippie vegano y que la culpa son de los autos. Esto cimentado con una estadística de la Organización de las Naciones Unidas que estimaba que las emisiones por ganadería eran del 3,9% en 2006. Esto tiene en cuenta todo el proceso y no solo los pedos de las vacas. Fertilización del suelo, envasado y todo lo que está en el medio. En 2013, la FAO se corrigió y aclaró que la ganadería produce el 14,5% de los gases invernaderos. Si bien no podemos calcular con mucha exactitud cuánto contamina una cosa o la otra, como estadística panoramizadora, el 14,5% es una barbaridad. ¿Y por qué no se hace nada al respecto? Te podrás preguntar. Bueno, te voy a dejar un documental acá en pantalla que podés ir a ver para que veas toda la conspiración que está detrás. En un breve resumen, los políticos que emiten las votaciones también tienen tierras y son los principales agricultores del planeta. De ahí viene por qué no hacen nada. Además, sumando el tema de la deforestación, el 30% de la superficie terrestre es usada para la ganadería. Si seguimos sumando, más población, más carne, más contaminación y la receta del desastre es inminente. Pero esto sería otra historia falsa si no aclaramos que el 70% de las emisiones vienen de la energía y el transporte. Podríamos debatir durante horas si una dieta carnívora es ética o no ética, buena o mala. Pero ese es el secreto del mago, la distracción. Cosa de la que vamos a hablar en el próximo punto. Parte de nuestra percepción de la realidad es que cuando tiramos la cadena del inodoro todo se va, como por arte de magia. Sí, sabemos que hay un sistema de cañerías y que los desechos viajan por ahí y van a parar a algún lado, pero termina ahí. Racionalmente entendemos cómo es el proceso, pero la experiencia más elemental es esa, desaparece de nuestro mundo. Pero esa basura no desaparece. Zizek tiene varias reflexiones sobre el tema, pero creo que la más interesante es cómo son los niños los únicos que se toman en serio el tema. Se lo vamos a dejar por acá abajo, pero se enfoca mucho en cómo los niños suelen ser más fríos con estos temas y eso nos incluye a muchos de nosotros. Nos muestran los datos científicos y lo primero que hacemos es querer erradicar ese problema, a diferencia de los adultos que desarrollan redes ideológicas que justifican el problema principal y desvía la atención. Para los niños no existe ese truco político de sí, es verdad, pero uno tiene que tomar en cuenta las inquietudes políticas, la gente protestando. No, simplemente aceptan la situación. En su ejemplo nombra a una nena sueca de unos 16 años que se paran frente a una crítica de un ministro belga que les dijo es mejor que se queden en clase y aprendan antes que ir a una huelga, a lo que esta nena respondió. No tenemos nada que aprender de vos, lo que aprendemos en clase no es más que arruinar nuestro futuro, nuestras oportunidades. A lo que quiere llegar con esta reflexión es que todo el sistema está pervertido, creamos mecanismos tan complejos para evitar tomarnos en serio la amenaza ecológica, y acá viene la conexión con el punto anterior. Todo esto del reciclaje no significa tanto. El problema real es la polución y contaminación industrial. ¿Separaste los residuos? ¿Bajaste la calefacción? ¿Comiste menos carne? ¿Cuál es el mensaje atrás de todo esto? Hacé tus deberes, cambia un poco tus hábitos y vamos a poder seguir haciendo las cosas en la forma en la que las estamos haciendo. Esta es una salida fácil, es un soborno, donde creemos que el sentimiento de recompensa por estar ayudando es mayor que los efectos beneficiosos que tiene sobre el ambiente. No sé, yo ya hice mi parte, ahora es problema del otro. Toda la maquinaria ideológica está formada para que podamos ignorar el problema, sin ser opacada por nuestras inquietudes ideológicas. Esa inocencia infantil nos hace más capaces de ver los hechos. Cuando a Obama le preguntaron si iba a bombardear Siria, él respondió, ¿Y por qué no deberíamos bombardear también el Congo? Pese a todas las crisis de Siria, la situación humanitaria en el Congo es mucho peor. La respuesta es infantil, pero es real. Nuestros problemas, a veces, son así de simples, pero las consecuencias son desastrosas. Eso es un problema grave en nuestra educación. Viéndolo desde esa perspectiva, esa frase de nuestras mamás, de comete todo que en África hay un nene que no tiene para comer, cobra más sentido. Y no es que me esté yendo de tema, sino que todo forma parte de la misma reflexión. Somos educados para que nos preocupe, pero que no hagamos nada al respecto. Pero hay gente que sí puede, que nos representa y que hace la vista gorda. Solo miremos los hechos y vamos a estar preparados para actuar sobre ellos. Gracias por ver el video.